El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Soy el Dr. Luis Karakowski. Bienvenidos a la charla sobre los nuevos materiales bioactivos. Espero les guste. Gracias. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que esta mañana revisábamos, y después de muchos comentarios de ustedes, que nos dicen que es una de las conferencias que más ha gustado en esta plataforma de inteligencia adultal. Y, como muestra de eso, son más de 22.000 reproducciones que tiene la conferencia. Por lo tanto, es un gusto volver a tener con nosotros al Dr. Luis Karakowski para que tengamos otra tan interesante conferencia y tan exitosa conferencia. La presentación del Dr. Karakowski, que el día de hoy tratará sobre materiales bioactivos. Hace unos meses que empezamos a preparar esta plática, el Dr. Karakowski me comentaba cómo ha cambiado la percepción sobre los materiales y cómo nos fuimos de la biocompatibilidad a la bioactividad. Y esta mañana, el Dr. Karakowski nos podrá platicar más de esta evolución en los materiales. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Joaquín. Buenos días a todos los que están presentes en esta conferencia. Son tiempos muy interesantes para la odontología. Los nuevos conceptos de tratar a nuestras piezas dentales con materiales que trabajan junto con la estructura dental, nos viene a cambiar el panorama de cómo hemos reconocido la manera de tratar. Ahora ya verdaderamente los materiales nuevos son nuestros aliados en todo lo que hacemos y vale la pena hacer una revisión de todo lo que está sucediendo actualmente. Para tratar de... Muy bien. El concepto de un material bioactivo no es algo nuevo. Desde hace ya más de 40 años, materiales aparecen a favor nuestro que empiezan a tener efectos sobre la estructura dental y probablemente el más reconocido de ellos sean los ionómeros de vidrio. El ionómero de vidrio, con su gran capacidad de liberar algo hacia la estructura dental, como es el cloruro, nos viene a proporcionar un efecto positivo sobre lo que está tocando. No fue el primer material que se adhirió químicamente al diente, porque el primer material fueron los cementos de policarboxilato, pero la evolución que han tenido los ionómeros de vidrio en este aspecto también ha venido a favorecernos en la manera en que estamos trabajando todos los días. Realmente no es algo tan nuevo para la odontología. Tradicionalmente, hemos contado con materiales que básicamente ocupan un lugar en el espacio, pero esto ya no es suficiente en la actualidad. Podríamos considerar que un material dental, hace no mucho, era un material pasivo. Todavía seguimos utilizando materiales pasivos que realmente no tienen ningún efecto ni positivo ni negativo sobre la estructura dental que tocan. Y siempre se pensó que si un material era pasivo, no sufría cambios dimensionales con el tiempo, se quedaba en su lugar, prácticamente eso iba a ser un plus para la odontología. Ejemplos claro de esto es la amalgama, las resinas y algunos cementos que básicamente han sido los materiales más utilizados a través de la historia de manera directa en nuestras prácticas dentales. Las resinas compuestas tienen cosas buenas, no hay duda, muchas cosas buenas, pero también han contado con ciertos problemitas. En la actualidad tenemos resinas que son tan duras como la estructura dental, su gran virtud de la estética y como cada vez el pulido es más duradero, más permanente, nos permiten ser mejores cirujanos dentistas también en este punto. Pero tiene un problema, la resina compuesta necesita ayuda para adaptarse tanto a las paredes como a los pisos de nuestras cavidades. Nunca se han considerado las resinas compuestas como materiales bioactivos, puede ser que contengan algo en su composición, pero que liberen siempre ha sido un punto muy difícil de entender. Realmente podemos decir que no liberan ni floruro ni otros iones importantes. Como dijimos, necesitan ayuda para adherirse al diente, se adhieren mecánicamente, odian la humedad, por lo tanto requieren de una ayuda adicional para unirse a un substrato que es rico en humedad, requieren esta ayuda a través de un adhesivo. su gran problema con el tiempo que cada vez ha sido mejorado es la microfiltración en la interfase resina-diente. Se le han atribuido muchos problemas de sensibilidad. Recientemente se le atribuye la pobre longevidad clínica a la activación de las metaloproteinazas cuando se graba la dentina y igualmente las pigmentaciones marginales. Por el otro lado tenemos otros materiales tradicionales con cosas buenas y cosas malas y probablemente el material más bioactivo e inteligente que hemos utilizado en los últimos años es el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio tradicional, el ionómero de vidrio puro tiene cosas buenas, es bioactivo, libera flúor, no hay duda, tiene una gran virtud y por eso es tan importante su uso en el fondo de la cavidad porque al no debilitar a la dentina no provocan sensibilidad, se adhieren químicamente, la mayoría de ellos necesita una preparación a través de un acondicionador, su estética no es mejor, no es comparable a las de las resinas compuestas, tienen problemas en la longevidad clínica por su baja resistencia a la fractura, se convierten en materiales frágiles, por eso realmente recomendarlos como materiales restaurativos permanentes en una dentición permanente pues no es muy recomendado, en dientes primarios sí podría ser una buena opción, su resistencia no es la mejor y son algo sensibles a la humedad, por eso hay que protegerlos cuando van a estar en contacto con el medio húmedo, con el medio ambiente coral. Y el problema es que empiezan a sufrir solubilidad porque se pueden deshidratar rápidamente. Por el otro lado vienen los ionómeros de vidrio modificados con resina, también con cosas buenas y cosas no tan buenas. Nos da un mejor tiempo de trabajo el que tenga resina en su composición y la resina forma como un escudo alrededor de este ionómero de vidrio y lo protege contra la pérdida de humedad. Podemos trabajar también más controlado a la hora de funcionar en el ambiente oral. Rápidamente adquiere la dureza la resina compuesta aunque el ionómero de vidrio continúa su reacción química. Son menos sensibles a la humedad ambiental, es cierto, esa es una gran propiedad. La resina al formar este famoso escudo al polimerizar en 20 segundos hace que el balance de agua del ionómero de vidrio ya no sea un factor negativo para el ionómero de vidrio. Mejora su estética comparado a los ionómeros de vidrio puros. Siguen siendo bioactivos aunque liberan menos floruro que los ionómeros de vidrio normales o puros. Siguen siendo inferior sus propiedades físicas que las resinas compuestas y a largo plazo tienen problemas como hemos venido diciendo como todos los ionómeros de vidrio. Entonces tenemos un amplio rango de materiales directos que van desde los ionómeros de vidrio hasta las resinas compuestas los ionómeros de vidrio teniendo propiedades importantes pero propiedades mecánicas no tan buenas y por el otro lado las resinas compuestas con propiedades físicas muy importantes pero sus propiedades bioactivas no tan buenas. Entonces puede ser interesante que se crearan productos que tuvieran los beneficios de ambos tanto de los ionómeros como de la resina y en la actualidad podemos decir que ya existen esos materiales. Entonces la pregunta es ¿necesitamos materiales bioactivos en nuestra práctica diaria? Después de lo que hemos estado viendo podemos ver que los materiales dentales actualmente tienen cosas buenas y cosas no tan buenas? Entonces durante cierto tiempo se ha estado buscando materiales que tengan las propiedades benéficas que no han podido ser completadas por estos materiales. Por un lado tenemos a los ionómeros de vida. Su gran propiedad la liberación de floruro que se le ha relacionado con remidialización y con reducción de la incidencia de cárie. Pero por el otro lado también el gran problema de los ionómeros de vidrio es que fracasan porque presentan caries secundaria. Entonces esta gran virtud de liberar floruro y diarerirse químicamente al diente todavía no ha podido verse reflejar en la clínica. Y por el otro lado tenemos a las resinas compuestas. Nuestro acompañante diario en la odontología adhesiva en las restauraciones del día a día. Pero han aparecido también algunos problemas con las resinas compuestas. Sobre todo la longevidad clínica a la hora de adherirse con el substrato dental. Por lo tanto a largo plazo han tenido algunos problemas las resinas compuestas. Primero empezamos a escuchar los conceptos de los famosos water trees o arbolitos de agua que se formaban en el fondo de la cavidad y esto empezaba a reducir la unión del material con el diente. Y recientemente se ha aprendido también que cuando yo grabo a la dentina la dentina libera unas enzimas y estas enzimas eventualmente empiezan a degradar a la colágena y al degradar a la colágena la adhesión empieza a sufrir con el tiempo. Entonces a mediano y largo plazo empezamos también a tener problemas con esta resina. Y esto provoca que en el fondo de la cavidad empiece a ser una interfase inestable entre el diente y la restauración. entonces qué más interesante concepto que pensar en una unión del diente con el material restaurador y que dure mucho tiempo que se convierta en algo estable. Y ahí es donde aparecen los materiales bioactivos. Con los materiales bioactivos ya no estamos hablando de adhesión sino estamos hablando de integración y al hablar de integración estamos hablando de una relación mucho más duradera y más estable. Sin necesidad de ayuda externa, sin necesidad de acondicionar ni de la utilización de adhesivos centinares. Y esto es verdaderamente un avance en la odontología actual. Entonces empiezan a aparecer muchos artículos que hablan de la bioactividad de los nuevos materiales. Muy bien, pues vamos a tratar de entender qué es esta nueva categoría de productos que tenemos a nuestra disposición. Definiciones sencillas, un material bioactivo es aquel que en contacto con tejido vivo, en este caso estamos hablando ya sea de pulpa o de dentina, provoca un efecto. Ya no solamente algo pasivo, sino provoca o reacciona al provocar esta respuesta con el tejido que está tocando. Y lo que estamos encontrando es que esta respuesta o esta unión o esta integración que tiene el material con el diente es la formación de tejido calcificado que le conocemos como apatita que es parte de la estructura dental. Con si imaginemos yo coloco un material sobre dentina y se forma material y este material tiene un efecto benéfico en la longevidad clínica del producto. Entonces esta respuesta que yo estaba esperando obtener ya la estoy logrando en la unión del material con el diente y esto va a tener beneficios tanto en la sensibilidad postoperatoria, en la presencia de bacterias en la interfaz entre el material y el diente, en la longevidad clínica de nuestros productos o de nuestras restauraciones y claro, al final de cuentas esto nos va a convertir en mejores cirujanos dentistas. El concepto clásico, porque si yo le pregunto a 100 cirujanos dentistas ¿qué material prefieres utilizar en tu práctica? Y todos me van a decir un material biocompatible. La biocompatibilidad sigue siendo importante, pero ahora entendemos a un material biocompatible como aquel que no tiene ningún tipo de acción sobre el tejido que toca. No es tóxico, no provoca inflamación y no es rechazado. Y esto en el año 2015 ya no es suficiente. Ahora lo que estamos buscando es que el material tenga una reacción positiva y esta reacción positiva es una integración del material con el diente, con el tejido o el sustrato dental que está tocando, que puede ser pulpa o puede ser dentina. Entonces, después de tener una idea ya más clara de lo que yo estoy buscando en la actualidad y sabiendo que los materiales con los que he estado trabajando, a pesar de que han sido primitivamente bioactivos, su resistencia siempre ha sido muy baja. Y en la actualidad ya podemos decir que esto ya es historia. Otro material interesante, importante, que hemos estado utilizando desde hace 10 años, más o menos, y que es un ejemplo claro de un material bioactivo en contacto con pulpa es el MTA. Y el MTA ha venido a cambiar la manera de trabajar en contacto con tejidos vivos. Imaginemos que un material se coloca en contacto con pulpa, la mantiene vital, o en contacto con tejidos que rodean al diente y no provoca un tejido inflamatorio. Esto siempre va a ser a nuestro favor. por lo tanto, este material bioactivo, el MTA, se ha empezado, empezó a usar para perforaciones, para reabsorciones, para pexificaciones, y cada vez se ha empezado a usar también como un material entendiendo la biología pulpar, como un material que va a funcionar para mantener la vitalidad pulpar, para recubrimientos pulpares directos. Todavía no existen materiales a base de el MTA, como lo conocemos, que pueda trabajar en contacto con dentina. Entonces, estos materiales trabajan generalmente el MTA en contacto con pulpa o en contacto con tejidos húmedos que rodean al viento. En restaurativa, se amplía el uso de este producto hace 10 años y se empieza a reconocer que en contacto con pulpa no inflamada, porque inclusive materiales tan bioactivos como el MTA o los silicatos de calcio de los que vamos a hablar, tampoco tienen ningún efecto positivo sobre pulpas inflamadas. O sea, yo no puedo colocar estos materiales directamente sobre pulpas contaminadas después de un trauma o pulpas expuestas después de una exposición cariosa. Tengo que de alguna manera llegar hasta la pulpa libre de inflamación y ahora sí colocar estos materiales bioactivos y estos materiales bioactivos van a tener la gran propiedad de mantener la vitalidad pulpar y formar un tejido calcificado. Nunca un puente dentinario, pero sí un puente calcificado, que esto es lo que realmente estamos buscando. Para que un material sea bioactivo necesitamos tres propiedades de este material. La primera, el material tiene que ser alcalino. Todo lo que es alcalino es bueno para la pulpa, para la dentina y para los tejidos que rodean al viento. Pero yo ya quiero que esta alcalinidad, a diferencia del hidróxido de calcio, sea una alcalinidad que dura mucho tiempo. Estamos hablando de alcalinidades que duran meses e inclusive años. La alcalinidad es buena, ¿por qué? Porque la alcalinidad aleja las bacterias y todos sabemos que la principal causa de un problema de regeneración es la presencia de bacterias y segundo, la alcalinidad provee de un muy buen ambiente para la formación de tejido calcificado. Entonces, el factor más importante que yo le pido al material bioactivo es que sea alcalino y que sea alcalino durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo también pensamos, por ejemplo, con el hidróxido de calcio y si yo les pregunto también a 100 odontólogos en México qué hace el hidróxido de calcio en contacto con pulpa, probablemente todo el mundo me va a decir irrita la pulpa y esta irritación da la señal para que se forme tejido dentinario nuevo. Esto ya no es necesariamente lo correcto. Ahora, lo que yo necesito es un material que en contacto con pulpa promueva la liberación de proteínas buenas y eso es lo que hace el biodentin, el teracal, el MTA en contacto con pulpa y estas enzimas o proteínas buenas son las responsables de que haya formación de tejido calcificado. Por lo tanto, estos materiales promueven la reparación pulpa esto es bioactividad, esto es generar una respuesta sobre el tejido que están tocando y este es un ejemplo, ya no nada más es suficiente que crees un buen ambiente sobre lo que estás relacionando sino que este efecto sea a tu favor y eso es lo que hacen estos productos. Segunda característica importante que tienen que tener los materiales bioactivos, la primera ya dijimos, la alcalinidad y la segunda es que provean de un magnífico sellado. El sellado es la palabra de moda en la odontología restaurativa actual. Si yo quiero ser un odontólogo exitoso requiero de un sellado interno y externo de mi restauración. Si yo tengo una comunicación pulpar, si yo tengo una perforación, si yo tengo que cerrar un ápice, si yo tengo una cavidad muy profunda, lo más básico que le tengo que pedir a un material es que provea de un sellado y este sellado lo proveen los materiales que se integran al diente y lo más relevante de todo es que es un sellado duradero. y por último la tercera categoría que tienen que tener estos materiales bioactivos es que tienen que trabajar a base de agua o buscan la humedad en el substrato que están tocando y esta agua la usan a su favor o en la misma composición del producto contienen agua es la base del éxito de estos productos ser alcalinos proveer de un sellado total y por último trabajar a base de agua esta función o esta característica de trabajar en un medio rico en humedad hace que se conviertan en materiales inteligentes también porque reaccionan a cambios que sufre el tejido dental que es rodeado por humedad entonces se adaptan a esta situación lógica que viven todos de las estructuras dental entonces ya entendí que estos materiales no se quedan quietos ya entendí que estos materiales proveen de una integración pero necesitan ciertas características y al ser inteligentes y al ser bioactivos se convierten en productos más duraderos también ¿por qué? porque están reaccionando constantemente a los cambios que sufre la estructura dental muy bien entonces vimos que desde hace 30 40 años empiezan a aparecer los primeros materiales bioactivos con muchos problemas pero siguen siendo materiales que utilizamos en el día a día como los ionómeros de vidrio en ciertas situaciones clínicas el ionómero de vidrio ha cumplido muy bien con lo que se le ha asignado entonces los nuevos materiales que yo busco en el mercado ya no sólo me interesa que sean biopasivos que ocupen un lugar en el espacio que no hagan daño si no voy más allá yo ya necesito obtener de ellos una respuesta positiva muy sencillamente muy sencillo podemos dividir la evolución de los materiales bioactivos como primera generación materiales biopasivos segunda generación materiales bioreparadores y tercera generación materiales bioregeneradores vamos a tratar de entender la diferencia entre cada uno de ellos entonces cuando yo veo que salto de un biopasividad a una bioreparación o bioregeneración estoy hablando que en la segunda y tercera generación el impacto es brutal porque ahora estoy reaccionando con pulpa con dentina y con el medio ambiente que está rodeando a la estructura del campo esto es evolución en la manera de trabajar muy bien entonces nos vamos a la historia dentro de los productos bioactivos y aquí tenemos al ionómero de vidrio que íbamos de composiciones prácticamente inerte a productos que empiezan a relacionarse las resinas también empiezan también a dar saltos importantes en lo que tiene que ver con la bioactividad y vamos a ver ejemplos claros de resinas bioactivas en el año 2015 y por último los nuevos cementos de fosfato silicato y aluminato de calcio pues dentro de la primera generación de los biopasivos hablábamos de productos que ejercían una respuesta tóxica mínima ocupaban un lugar en el espacio biopasivos con el huésped y con eso crecimos y con eso estuvimos tranquilos durante mucho tiempo tenían que cumplir tres situaciones primero tenían que reemplazar el tejido dental perdido productos maravillosos para reemplazar dentina productos espectaculares para reemplazar esmalte la dentina tenemos al ionómero de vidrio el esmalte a la resina compuesta que no fueran tóxicos y que fueran inertes en cuanto a la respuesta del cuerpo receptor y con eso crecimos y con eso nos hemos conformado como dijo hipócrates si no puedes hacer el bien por lo menos no hagas el mal y así se puede caracterizar a estos primeros ejemplos de materiales biopasivos la definición de este profesor en 1987 y vamos a ver cómo evolucionó el concepto de no hacer daño que era una manera de tratar a nuestros pacientes la habilidad de un material de trabajar en contacto con la estructura dental sin una respuesta específica y el ejemplo claro son los ionómeros de vidrio materiales muy interesantes materiales que se adaptan a las respuestas o a los cambios que está sufriendo la estructura dental se le considera un material inteligente por eso materiales bioactivos por su liberación de fluoruro y por qué puede recargarse ahora cómo puede ser que un material como el ionómero de vidrio libere fluoruro cuando yo mezclo los componentes del ionómero de vidrio el polvo y el líquido el fluoruro nunca se une a nada por lo tanto queda libre y esta libertad del fluoruro permite que se pueda liberar hacia la estructura dental que se necesita y por el otro lado se puede recargar porque este espacio que deja el fluoruro queda libre para a la hora que yo me cepillo los dientes utilizo un enjuague o un barniz rico en fluoruro permite otra vez la captación del fluoruro por el ionómero por eso son materiales inteligentes también la segunda generación dijimos los materiales que reparan y para que un material pueda reparar en esta segunda generación quiere decir que el producto contiene lo que el diente necesita o sea esta segunda generación son productos que contienen calcio fosfato y fluoruro y se lo devuelven al diente en el momento que el diente es atacado y esto es importante y lo tenemos a nuestra disposición en los últimos 10-15 años y por eso el profesor david williams cambia después de 20 años su forma de entender a un material que va a estar trabajando en contacto con la estructura dental yo quiero que un material tenga efectos benéficos sobre lo que está tocando por lo tanto en esta segunda generación donde los productos le devuelven al diente lo que perdió materiales bioreparadores estamos hablando de otra categoría de materiales materiales que se empiezan a relacionar con la estructura que toca por lo tanto esta acción que se supone debe de ser controlada tiene que ser dirigida hacia el diente o hacia la pulpa en cantidades adecuadas no puedo tampoco saturar de producto a la estructura dental porque tendría efectos negativos yo tengo que llevar exactamente y con control a la estructura dental lo que me está pidiendo se convierten en materiales más dinámicos y aquí aparecen una nueva categoría de ionómeros de vidrio ionómeros de vidrio remineralizantes muy diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados a utilizar desde hace ya casi 30 años pero ya evidenciado por el doctor Yenen Go el inventor del Fuji Triash un genio al que debemos mucho en este tipo de evolución de productos por primera vez teníamos un ionómero de vidrio que al estar en contacto con la estructura dental permitía que el calcio y el fosfato de la saliva se incorporaran al diente esto jamás lo habíamos podido entender o sea yo estoy cubriendo y protegiendo un diente una estructura dental que está sujeta a desequilibrios o una estructura dental que erupciona con debilidades como en la hipomineralización y estoy protegiéndola con un material que permite la entrada de calcio y fosfato a través de la saliva esto es evolución y con este material ya tenemos casi 10 años en el mercado materiales interesantes como el fugi triage o el riba protect muy parecidos los dos y recientemente un producto que se llama vanish xt que este ya tiene calcio y fosfato incorporado y permite la reparación de la estructura dental barnices bioactivos con florudo calcio y fosfato las compañías se han preocupado de llevar calcio y fosfato al diente no solamente florudo y esta propiedad de llevar calcio y fosfato al diente no ha sido fácil ¿por qué? porque incorporar estos dos elementos a un material es tenerlos que mantener estabilizados o separados porque el calcio y el fosfato en el momento que se juntan ya son inaccesibles a la estructura dental entonces todos estos productos bioactivos los mantienen estabilizados hasta que el diente es atacado por eso un barniz que puede devolverle al diente calcio, fosfato y floruro es lo más importante que tenemos en la actualidad barnices con fosfato tricalcico barnices como el que habíamos mencionado con glícero fosfato de calcio con calcio y fosfato amorfo con recaldento calcio y fosfato estabilizado con fosfotéptidos de caseína y por último calcio y fosfato estabilizado por silitol barnices que se adhieren al diente con gran concentración de floruro calcio y fosfato para bioreparar a la estructura dental que ha sido atacada segunda generación bioreparadores cremas tópicas para pacientes de alto riesgo cremas de uso diario que dependen de la cooperación del paciente igual con fosfato y calcio estabilizado con caseína el novamin también un producto que compite con el recalden en algunas pastas dentales prácticamente todos estos productos de segunda generación tienen dos funciones importantes remineralizar y desensibilizar tienen estas dos grandes propiedades al ser bioactivos y por último una crema tópica el renin pro que tiene igual calcio y fosfato estabilizado en forma de hidroxia patina productos interesantes resinas compuestas con ionómeros de vidrio que liberan hasta seis iones diferentes y estos seis iones diferentes cada uno tiene otra propiedad estamos hablando verdaderamente de productos bioactivos este ionómero de vidrio protegido y en el momento que el diente lo necesita libera hasta seis diferentes iones estas son las marcas comerciales que tienen esta propiedad de los famosos geómeros resina resinas de bold field también con propiedades bioactivas selladores y resinas fluidas ahora vamos a la tercera generación en la tercera generación estamos hablando de productos que bio integran al diente ya no estamos hablando de productos que contienen calcifosfato en su composición sino que son productos que al tocar la dentina o al tocar a la pulpa promueven la formación de tejido calcificado esto es completamente diferente a lo que antes conocíamos ya no son biopasivos ya no son bioreparadores no le devuelven al diente nada son bio integradores bioregeneradores muy diferente a lo que estábamos acostumbrados entonces aquí estamos hablando de materiales que en contacto con el substrato dental o con la pulpa van a estimular o a ejercer una respuesta positiva y esto es nuevo esto es verdaderamente una un avance importante en la manera que tratamos a nuestros pacientes regenerar en lugar de reparar entonces hablando de productos que empezaron a aparecer hace aproximadamente 10 años tú los colocas en contacto con tejido vivo y estimulan la regeneración o la reparación de estos mismos tejidos como llaman a las células que van a ser responsables de esta reparación o de esta regeneración para que se sitúen en el sitio que se necesita proliferen se diferencien y empiecen a actuar como material reparador y para esto vamos a hablar de nuevos productos hablar de una resina compuesta bioactiva es algo difícil de entender porque yo siempre había entendido que una resina compuesta podía contener algo pero no liberarlo recientemente tenemos dos situaciones interesantes en cuanto a las resinas la primera es una resina bioactiva que se llama activa y el otro es un producto maravilloso que viene incluido en los nuevos adhesivos universales del mercado que es la famosa palabrita MDP el primero es el activa una resina que contiene ionómero de vidrio por eso hay que mezclarla y es una resina que no requiere de adhesión es una resina que se integra a la estructura dental y podemos decir que es una resina que está modificada por ionómero de vidrio contiene dos tipos diferentes de resinas y contiene un ionómero de vidrio claro el ionómero de vidrio siempre ha sido bioactivo pero ahora también las resinas están con la capacidad de devolverle al diente algunos componentes que he perdido y reaccionar con la estructura dental entonces esta nueva resina libera promueve la formación de tejido calcificado sobre la estructura dental y sobre todo no requiere de ayuda externa no requiere de un adhesivo dentinario entonces cuando tengo una cavidad se coloca el producto y restituye dentina perdida una algo interesante que ahorita pude ver en el midwinter en Chicago una corona inteligente una corona de circonia inteligente a la que le incluyen en la parte proximal donde está más expuesto el diente a sufrir descalcificación resina bioactiva y está liberando los materiales o los productos o los iones que el diente necesita y tenemos esta resina y en la superficie proximal libera calcio y fosfato y el otro producto interesante bioactivo que se incorpora a los adhesivos dentinarios es MDP MDP fue inventado originalmente por una compañía japonesa pero cuando se libera este invento los nuevos algunos no todos adhesivos universales contienen en su composición esta este producto interesante y de que es responsable MDP MDP es responsable de que cuando el adhesivo trabaja en contacto con la dentina interactúa con el con el substrato dentinario para formar unas capas de apatita estas nano capas de apatita son lo que realmente hace que estos productos mejoren en su longevidad clínica y esto es el gran avance que han tenido los adhesivos sobre todo los adhesivos universales en la actualidad que eso es lo que realmente vamos a estar usando pues ya no en el futuro en el presente es lo que deberíamos de estar utilizando todo ¿qué pasa cuando yo coloco mi material restaurador sobre el substrato dental en lugar de adherirse va a formar un nuevo elemento que es hidroxiapatita y eso forma una integración duradera estas nano capas de apatita son los responsables de que los nuevos adhesivos universales tengan una longevidad clínica mejorada otra propiedad que tienen estos adhesivos universales con el MDP es que con el tiempo rápidamente se convierten en hidrofóbico y al ser hidrofóbicos también mejora la longevidad clínica entre menos hidrofílico sea un adhesivo después de colocado la longevidad clínica de este producto va a mejorar por lo tanto cuando yo coloco mi adhesivo dentinario en contacto con la estructura dental se convierte en un nuevo producto y este producto es responsabilidad de MDP en los adhesivos por lo tanto es mucho más estable la unión de mi resina con el sustrato dental muy bien y vamos a los últimos productos bioactivos los cementos de fosfato de calcio de silicato de calcio y de aluminato de calcio los fosfatos de calcio no deben estar en contacto con pulpa solo trabajan en contacto con dentina esa es una gran diferencia con los silicatos de calcio entonces el fosfato de calcio solo trabaja para como material bioactivo de base o de revestimiento y estos son algunas de las propiedades y algunos de los productos a base de fosfato de calcio el silicato de calcio es un producto interesante dentro de la bioactividad tenemos muchos productos en el mercado a base de silicato de calcio el primero y que dijimos que es el ejemplo más claro de la bioactividad en contacto con pulpa sería el MTA y los recientemente sacados al mercado que tenemos ya disponibilidad en México como el Teracal y el Biodent entonces el primero que merece su reconocimiento es el MTA cemento Portland tipo 1 ya tenemos algo de tiempo en el mercado con este producto pero el MTA solamente funciona en contacto con pulpa o en contacto con los tejidos húmedos que rodean al viento pero no debe de ser colocado en contacto con dentina no es un material para reemplazar dentina perdida es maravilloso en contacto con pulpa porque evita la muerte pulpar y estimula a la liberación de proteínas buenas y por ende la formación de tejido calcificado estos productos a base silicato de calcio tienen las propiedades que nosotros mencionábamos son alcalinos y su alcalidad dura mucho tiempo trabajan a base de agua y promueven un sellado maravilloso en la exposición que tenemos que reparar se convierten en materiales bioactivos en contacto con tejido vital el origen del MTA como muchos sabemos es el cemento por plan tipo 1 existe el MTA blanco el MTA gris aparentemente el MTA gris es todavía más bioactivo que el MTA blanco tienen alcalinidad importante y dura mucho tiempo esta alcalinidad uno de los problemas del MTA original era que le toma mucho tiempo endurecer por completo hay que protegerlo o reabrir 24 horas después otro silicato de calcio interesante son estos el bioaggregate y el iRoot SP y del que vamos a estar hablando en estos últimos minutos es el silicato de calcio como el teracal y el biodentil teracal podemos decir que es un material a base de silicato de calcio diferente al MTA es un cemento portland tipo 3 de diferentes características muy buen producto para trabajar en contacto con pulpa expuesta pero recordemos que para garantizar o para por lo menos promover un mejor resultado en contacto con pulpa la pulpa tiene que estar libre de inflamación no podemos confiar en la nobleza de estos nuevos materiales cuando la pulpa está inflamada tengo que eliminar primero la pulpa inflamada al estar en contacto con pulpa expuesta va a fomentar a través de su alcalidad y de su sellado la formación de tejido calcificado es un muy buen material en exposiciones cariosas y en exposiciones traumáticas a diferencia del hidróxido de calcio este material libera gran cantidad de calcio a través de estimular a las proteínas adecuadas contiene un monómero es un producto que se fotopolimeriza y rápidamente endurece algo más importante del teracal el teracal es una muy buena opción para usar también en contacto con dentina expuesta en cavidades profundas y a mí lo que me ha funcionado el teracal es que tiene primero que tener suficiente grosor hay que aplicarlo por lo menos de punto cinco a un milímetro de grosor y lo más importante que yo he notado al usar el teracal es que lo tengo que dejar tranquilo en el fondo de la cavidad por lo menos siete minutos no tocarlo y dejarlo que reaccione con la estructura dental si no si inmediatamente empiezo a trabajar arriba del teracal puedo provocar que no haya todavía una reacción importante en contacto con el bien entonces lo coloco con suficiente grosor y lo dejo tranquilito por lo menos siete minutos cuando trabaja como revestimiento o como base y el otro producto a base de silicato de calcio que ya llegó a México que ya se había tardado pero ya llegó es un producto igual que el teracal que funciona en contacto con dentina y en contacto con pulpa como dijimos el MTA no trabaja bien en contacto con dentina expuesta no está recomendado solamente trabaja en contacto con pulpa mientras que el biodentin trabaja en cualquier situación clínica tiene las mismas aplicaciones clínicas que el MTA en contacto con tejido húmedo o más bien pulpa o tejidos que rodean el diente porque la dentina también es húmeda pero también tiene capacidad de reemplazar dentina perdida es una maravillosa base y ahorita vamos a ver también usos que le podemos dar en odontopediatría entonces funciona en el ámbito endodóntico en el ámbito restaurativo y en odontopediatría también rápidamente adquiere dureza ahora vamos a ver que prácticamente desde que empezamos a trabajar hasta que acabe el proceso de endurecimiento pasan 12 minutos hay que a veces lo tenemos que hacer desempolvar nuestro amalgamador sacarlo donde lo teníamos y ya tiene su uso podemos volverlo a usar porque necesitamos reactivarlo para usar el violente este es un estuche típico del violente tiene un producto que lo hace radiopaco como el óxido de circonio y básicamente en 12 minutos terminamos de trabajar con este producto no hay que acondicionar tampoco con el Teracal no hay que grabar no hay que colocar adhesivo en el fondo de la superficie porque en contra de esos productos no busco adhesión sino busco integración tiene muchas indicaciones clínicas ya lo dijimos endodoncia restaurativa también en odontopediatría e igual que los productos a base de MDP o el Teracal en contacto con la hidroxiapatita del diente de la dentina forma una nueva capa de apatita eso es como se integra el material con el diente después de activarlo 30 minutos y agregarle el líquido a los 30 segundos ya podemos empezar a trabajar con este producto no tiene desventajas no es mutagénico no es citotóxico es muy compatible con la dentina y con la pulpa reemplaza dentina perdida de manera maravillosa y como decíamos en contacto con pulpa provee de las características o de las condiciones ideales para la liberación de estas proteínas que van a formar tejido calcificado material maravilloso para regenerar y para reparar un muy buen sustituto de dentina en operatorio dental en contacto con pulpa provee igual que el MTA igual que el Teracal de muy buena calidad de puentes dentinales como vemos en el dibujo muy parecido al dibujo del MTA con la incorporación de también trabajar en contacto con dentina entonces tiene una propiedad extra adicional a la del MTA junto con el Teracal funciona y probablemente a diferencia del Teracal es una base y el Teracal podría ser una muy buena un buen revestimiento como dijimos dentro de sus propiedades preserva vitalidad pulpar evita la sensibilidad postoperatoria es un maravilloso sustituto de la dentina porque endurecido reemplaza la dentina perdida con sus propiedades no contiene monómeros como el Teracal no es fotopolimerizable es químicamente endurece no hay que acondicionar ni grabar tiene indicaciones ampliadas en corona y tiene indicaciones también en las rayas no es un material para restaurar no es para estar en contacto con esmalte puede estar en contacto con esmalte dos semanas después se rebaja la parte del esmalte y te queda como una muy muy buena base para colocar para trabajar en contacto en operatorio oriental en cavidades profundas como reconstrucción de muñones exposiciones pulpares sobre pulpa no inflamada esto es interesante estos productos bioactivos como el MTA el Teracal y el biodentin en contacto con pulpa no inflamada no aparte de provocar tejido calcificado no provocan el efecto dañino o contrario a lo que esperábamos del hidróxido de calcio que provoca calcificación de los conductos aparentemente no está provocando calcificación de los conductos lo que se sabe es que estos materiales se limita su efecto al sitio de exposición por lo tanto si sería importante mantener el control sobre estos pacientes pero no es tan crítico como cuando colocamos un material como hidróxido de calcio perforaciones igual se coloca sobre la superficie perforada y esperamos a que se forme tejido calcificado entonces el biodentin lo podemos usar para tres situaciones clínicas básicas una preservar la vitalidad pulpar se lleva muy bien con el tejido expuesto no va a provocar o no provoca sensibilidad postoperatoria porque provoca un muy muy buen sellado pulpar estimula o promueve la formación de dentina reparativa por lo tanto esta propiedad la podemos usar en exposiciones pulpares recubrimientos pulpares directos como en este caso clínico segundo previene situaciones de compromiso en operatorio oriental para que no haya sensibilidad no haya penetración de bacteria hay un sellado interno y externo de nuestras restauraciones esto es lo que decíamos en contacto con tejido vivo como es la dentina forma esta integración a través de las nano capas de apatito no hay adhesión no hay capa híbrida es una verdadera integración del material con el bien y por último reemplaza dentina perdida en operatorio oriental y esto lo logra en 12 minutos es una a través del producto que contiene su composición es altamente radiopaco y al endurecer adquiere las propiedades de la dentina perdida por lo tanto se puede usar como base en cavidades profundas o cuando tenemos una perforación en un piso pulpar espero que este video funcione bien y lo puedan ver todos sobre la manipulación del biodentil abrimos la cápsula está el polvo incorporamos las gotas de líquido recuerden que trabajan a base de agua cubrimos la cápsula y la colocamos en el amalgamador durante 30 segundos y después de 30 segundos ya tenemos el producto listo para trabajar en la situación clínica que nosotros hayamos seleccionado no requiere acondicionamiento no requiere de grabado no contiene monómeros no es fotopolivisable aquí está el componente ya después de haberlo mezclado durante 30 segundos lo extraemos de la cápsula y lo llevamos al sitio en donde vamos a trabajar en dentición primaria cuando yo trabajo sobre pulpas primarias generalmente lo que hemos hecho en pulpotomías a través de la historia era colocar materiales que realmente no eran bioactivos o no eran no promovían la vitalidad pulpar cuando yo voy a hacer una pulpotomía en dentición primaria yo le pido solamente dos cosas al material que va a estar en contacto con la pulpa primero que la mantenga vital y hasta la fecha hemos usado materiales que no mantienen la vitalidad pulpar pero que mantienen al diente primario asintomático y segundo que su efecto se limite al sitio de amputación hasta ahora hemos usado materiales que su efecto va más allá a veces de lápiz entonces que mejor que usar un producto que se quede donde tú lo colocas y mantenga la vitalidad pulpar entonces si yo considero que cuando yo hago una pulpotomía en un diente primario el primer material que va a estar en contacto con esta pulpa es el que va a dar las características a mi tratamiento el biodentin ahí tiene su lugar en la odontología pediátrica entonces el biodentin es el que le va a dar el apellido a la pulpotomía va a ser un apellido va a ser un apellido que va a ser pulpotomía vital con biodentin por lo tanto es una propiedad a la que muchos odontopediatras no estamos acostumbrados pero es interesante entonces si yo veo los objetivos de tratamiento cuando a una pulpotomía en dientes primarios yo veo que hemos usado durante mucho tiempo el concepto de desvitalizar pero mantener la pulpa asintomática ahora yo puedo usar un producto que regenera la mantiene vital y forma tejido calcificado y aquí es donde incluimos los productos como MTA como silicatos de calcio una pulpotomía en un diente primario nuestro amalgamador ya viejito que lo sacamos del closet el biodentin el agua o el líquido la cápsula el polvo abrimos la capsulita que contiene el agua llevamos el líquido y lo incorporamos al polvo lo colocamos en el amalgamador y después de 30 segundos ya podemos colocar el material con un amalgamador directamente sobre la punta expuesta lo obturamos y después ya podemos reconstruir con el producto que queramos si no está muy destruido el diente primario eliminamos el biodentin 2 milímetros y colocamos un ionómero de vidrio porque es compatible con un ionómero de vidrio si ya está muy destruida la estructura dental bueno colocamos una corona de acero un material que va a mantener la vitalidad pulpar y al mismo tiempo se limita su efecto al sitio de amputación y por último los aluminatos de calcio con las básicamente las mismas propiedades de bioactividad y estos serían los dos productos a base de aluminato de calcio como el ceramir y aquí nos vamos a ir un poco más rápido con el ceramir no lo tenemos en México pero es un producto bioactivo entonces para concluir estos productos el MTA ya sea el cemento Portland silicato de calcio en el Teracal en el biodentin o en el MTA han demostrado gran efectividad tanto en contacto con tejido como la pulpa o los tejidos que rodean al diente e inclusive los productos a base de silicato de calcio también en dentina mantenemos la vitalidad pulpar reparamos lo que estaba dañado a través de una integración del producto sobre el tejido vivo muy parecidos estos productos compiten el MTA el Teracal el biodentin y la publicidad del biodentin es reemplazas a la dentina en una cap porque cuando endurece realmente adquiere las propiedades de la dentina que se perdió entonces ya el uso de estos productos ya no se limita a perforaciones sino cada vez estamos viendo inclusive en materiales restaurativos la bioactividad muchas gracias hemos terminado en tiempo y forma si hay alguna pregunta creo que Joaquín la va a moderar un saludo a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.